¿Cómo está tu hermanito, Nicolás? Muy bien. Qué bueno. Hola, Alexander. Hola, Fernandita. Hola. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, qué alegría verlo. Mi Fernandita. Ya, todavía falta para que sean las dos. Vamos a esperar, como siempre, un par de minutitos para ver si se conectan más compañeros. Hoy día, acuérdense que vamos a terminar lo que estábamos haciendo ayer, los receptáculos. ¿Ya? Vamos a necesitar los materiales para hacer el segundo receptáculo que nos falta. Sí, pero hoy día, como les conté ayer, nos va a acompañar la tía Sari. Así que vamos a partir en un ratito más, primero con la tía Sari y después, terminando el receptáculo que empezamos ayer. ¿Tenías una pregunta, Alexander? No. Hola, Florencia. Hola, Florencia. Hola, Florencia. Hola, Florencia. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, mi amor. Gracias. Qué bueno que usted esté bien también. Vamos a esperar unos minutitos, mientras tanto preparen sus materiales, el otro conito de confort y lo que van a necesitar para terminar el trabajo que estábamos haciendo ayer. ¿Ya? Y esos materiales, si son los mismos que estaban ocupando para la intervención de artes, también, después los dejamos ahí preparados para trabajar. ¿Cómo tu reconforto? Gracias. 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 Tía, dígame. ¿Por qué estaba aquí esperando? Estamos esperando a que tus compañeros se conecten. Acuérdate que siempre esperamos un par de minutitos para que se conecte la mayor cantidad de compañeros. Y mientras tanto tienes que tener preparados tus materiales. ¿Los tienes? Pregúntale lo que hacer. Tenemos que hacer el primero. Hola, tía. ¿El otro colo? Me está hablando Colomba, porque no le vi la manito arriba. Ahora sí parece que estoy viendo que me está pidiendo la palabra. Colomba, dígame. Hola, tía. Hola, tía. Hola, Colomba. ¿Vamos a necesitar el otro cono? Sí, hoy día vamos a hacer el segundo receptáculo. ¿Ya? Acuérdate que estamos haciendo dos. Hicimos uno ayer y vamos a hacer el día el segundo. Tía. Hola, Vicente. Tía, terminé. Colomba, dígame. Terminé el del gorila. Terminaste el del gorila. Pero si para eso teníamos cuatro clases, no había que adelantar nada en la casa. Tenemos cuatro clases para trabajar en eso. Tienes que ir escuchando a la tía cuando va diciendo las cosas que hay que ir haciendo clase a clase. Ya, niños, ya esperamos los cinco minutitos que correspondían. Y ahora, para los que no se han dado cuenta, tenemos presente a la tía Sari. Ella va a hacer la primera parte de la clase y luego vamos a continuar con su receptáculo. Le voy a pedir a Florencia que deje de recortar. Le voy a pedir a los niños que están con su conito que dejen de hacer lo que están haciendo. Porque ahora quiero que todos escuchemos primero a la tía Sari. ¿Bueno? Después seguimos con nuestro receptáculo. Tía Sari, le doy la palabra. Teniendo un poco de problemas técnicos con mi segunda pantalla, pero creo que ahí volvió. Sí, ahí me veo. Ya, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué hace? ¿Eco, tía? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Vamos. Un problema de... Deje... Ya. Ahora sí. Ya, chicos. Miren. Miren mi pantalla. Aquí se ve. ¿Qué se ve de mi pantalla? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Números. 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 Les faltan algunos números. ¿Cierto? Ustedes me tienen... ¿O se le desconecta la segunda pantalla a la tía Sari? Después... Cero. Voy a tener que improvisar porque se me va la conexión desde el celular. No sé por qué. Tía Verónica, ¿usted me podría compartir pantalla? Por supuesto, tía. Ya, tía. Vamos a improvisar un poquito porque mi celular no sé por qué está cayendo. Ya, chicos. Entonces, ustedes me van a ayudar a completar ciertos números. Se ve la pantalla, ¿cierto? Se ve la pizarra. Sí, tía. ¿Qué número es este, niños? Uno. Uno. ¿Se acuerdan que el año pasado trabajamos con los lápicitos? Sí. Con los lápices. Pueden buscar el lápiz. Pueden buscar los lápices dentro de su Zoom. Hay una herramienta que aparece un lápizito. En el Zoom. Alguien ya lo tiene. Muy bien. Ahí veo un rayoncito. De la Florencia. Florencia, espérame. Eso, espérame. Y lo hacemos al tiro. El que todavía no encuentra el lápiz, lo puede buscar. Yo veo la Alexander, la Colomba. Tía Sara. Dígame. Es que a mí no me parece el lápiz. Fernanda, ¿en qué estás? ¿En computador? Sí. Arribita, donde salen las herramientas. Dice, hay uno que se llama pizarra o anotar. Ese es el que te sirve. Hay un lápizito. Búscalo, búscalo. No, pídele a algún adulto, a la mamita, si te puede ayudar a encontrarlo. Ya, Sari, Fernandita sabe hacerlo, pero hace un tiempo está con ese problema. A mí, ella, cuando participa, me muestran una pizarrita que tiene, porque al parecer, efectivamente, no han podido pillar el lápizito. Ya, entonces, si quieres, después te ayudo un poco, cuando mi celular lo voy a reiniciar, para que después, si quieres, te pueda ayudar con eso. Ya, Sari, delante, no alcanzó a escuchar, pero Alexander, cuando usted preguntó en su pizarrita qué veían, él dijo que veía unas restas. Ah, veía unas restas, porque lo asoció, Alexander, este simbolito, en este caso, que es una rayita, no los vamos a asociar todavía con la resta. Lo vamos, más adelante, o sea, ya sabemos qué significa resta, pero esto lo vamos a usar para separar los números. Ya, entonces, ¿quién me quiere ayudar de los primeros? La colomba, a ver, ya, colomba, puedes dibujar, acá, escribir más que dibujar, el número que falta y que está entre el 1 y el 3. Colo, colo. ¿Qué número se encuentra entre el 1 y el 3? Colo, colo. Muy bien, colomba, ¿qué número es ese, colomba? El 2. Perfecto, el 2. Luego, a ver, ¿quién me quiere ayudar ahora? El Esteban, ya Esteban. Puedes dibujar el número que falta ahora. Colomba, no saques el 2, deja el 2 ahí. No saques el 2. Perfecto, muy bien, chicos, no saquen sus rayitas. Perfecto, es el número 4. Ahora, ¿otro niño que me quiera ayudar? ¿Qué otro niño me quiere ayudar que encontró el lápiz? No, no. Víctor, ¿me puedes ayudar, Víctor? Sí. Yo, Vicente. Y el Víctor, yo lo vi con la manito así, despacito. Víctor, ¿puedes dibujar el número que se encuentra entre el 6 y el 8? El 8 me quedó un poquito feo porque aún no me manejo mucho con esto, pero cada día nos va a salir mejor. Acá mira, cariño, acá. Muy bien, el número 7. Ahora, ¿quién me quiere ayudar? Yo, yo. ¿Quién me dijo yo? Vicente y yo, 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 yo. Yo, 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 yo voy a estar levantando la manito. Ah, ya. Vicente y Alejandro. Vicente, entonces. Vicente, después del número 8, ¿qué número tiene, viene? ¿Qué número viene? El nueve El nueve, ¿cierto? ¿Puedes escribir el número nueve? Muy bien, el número nueve Perfecto Que con el teléfono es un poquito más difícil Sí, es un poquito más difícil, pero no Pero estaba bien Ah, la flechita esa Tiene que mantener el dedito puesto en la pantalla Así como si estuviera escribiendo el nueve Con tu dedito Sí, Alexander, tranquilo Ahora la tía le va a dar la palabra Ahora sí le toca al Alexander Alexander, después del número nueve Que escribió nuestro compañero ¿Puedes dibujar el siguiente número? Escribir el siguiente número Víctor Víctor Esperemos el turno del compañero Gracias, Víctor Gracias Ahí le resultó gigante Muy bien Pero está muy bien Es un uno y un cero Y queda el último numerito ¿Quién no ha participado todavía? Fernandita Tiene que tener que hacerlo en la pantalla Y Jonathan, tía Ah, pero podemos dar después La Florencia también ¿Quién dijo yo, tía? La Florencia parece, tía Florencia, ¿puedes dibujar a este número Que le falta solo un... Después del 10 le falta algo Fue la Florencia Florencia ¿Tienes tu lápiz? ¿Encontraste el lápizito? Fue el Esteban No, si el Esteban ya había... El Esteban ya había participado, Fernandita Sí, el Esteban ya había participado Hola Fernanda Fernanda ¿Qué número le falta acá? Ah, ahí dibujó la Florencia Muy bien Pero solo hay que dibujar Hay que dibujar los dos Miren, porque aquí hay un uno ¿Qué le falta para completar este número? ¿Qué número es este después del 10? ¿Qué número sería, chicos? 11 11 11 ¿Y qué le falta para que sea el 11? ¿Qué le falta? Un 1 Un 1, ¿cierto? Se le corre el lápiz Se le corre el lápiz Pero ya, no importa Estamos probando ¿Ya? No importa si se nos corre el lápiz Estamos probando Así que no se preocupen Y luego viene ¿Qué número es este? Donde hay un 1 y un 2 ¿Qué número es? Chicos, ¿qué número es? Los que quieran decirlo Pueden encender su micrófono Un ratito Sí Ahí veo que Esteban lo dice Pero no lo escuchamos Porque tiene apagado su micrófono ¿Qué número es? 12 El 12 Y después del 12 ¿Cuál número viene? 13 ¿Y cómo escribimos el 13? ¿Algún otro compañero que me diga? Tía, ¿cómo se escribió el 13? Un 1 y un 3 La Fernandita lo dijo Muy bien Perfecto ¿Y hasta qué número conocen, chicos? ¿Alguien conoce hasta el 20? Yo sí ¿Sí? Sí ¿Colomba? Yo sí Hasta el 103 Hasta el 103 Sabela Colomba Me parece maravilloso Ahora Vamos a finalizar Esto Mientras yo intento arreglar La otra pantalla Y le vamos a dar el pase A la tía Berito Muchas gracias Gracias tía Berito Por esta Pequeña intervención Para ver si me puedo ver Sí, no se preocupe Muchas gracias a usted tía Sari Y gracias a todos Por la buena participación Por hacerlo tan bien Porque se pasaron Lo hicieron perfecto Y ahora Ahora sí Vamos a continuar Con nuestro receptáculo Ahora sí El que ya necesita recortar Aproveche el tiempo Recuerde la planificación Que hicimos Usted ayer ya elaboró uno Y en los dibujos Que habíamos planificado Teníamos dos Ahora hacemos Segundo Alex Hay que hacer ahora Perdón Jonathan Ahora Ese que tienes La planificación Hay que hacer aquí El mismo Listo Ayer hizo ese mismo Y ya está trabajando ahí Ahora tiene que hacer El segundo Recuerden que los materiales Los pueden después También usar Para seguir haciendo La intervención Cosita linda Ahí veo ya Esteban manos a la obra Se remangó las manillitas Para trabajar Fernandita Fernandita Ahí también veo ya Papeles Verde Y ¿Alexander? ¿Qué te voy a hacer ya? Tienes que hacer ahora Ayer cuando hiciste el Minions ¿Te acuerdas? Ajá Ese era uno Ahora hay que hacer otro Porque son dos Y hoy hacemos el segundo Yo quería hacer uno Yo quería hacer uno Yo voy a hacer uno naranja Ya mi amor Ahora hace entonces El naranja ¿Qué querés hacer? Que necesito un pincel Coge esos materiales Con calma Y Se pone a trabajar Ahí veo a Víctor Pintando con azul ¿Vas a hacer otro ninja, Víctor? Ahora es otra cosa Alexander ¿Y ayer a dónde lo dejaste? No está en el bolso de la pintura Vicente Estaban sus materiales Ahí Para El bolso de la pintura ¿Qué es lo que tenía? No, como un vaso Un vaso de agua Porque capaz que él tenga Que un cuerpo Por tempero Fernandita Acuérdese Que también podemos pedir Por favor Cuando pedimos algo A nuestra mamá O a nuestro hermano Si necesita agüita Falta la palabra mágica Parece Por favor Ya Ahí está El mismo Ahí veo el trabajo De Amandita Que aunque se nos queda pegada Yo veo lo que está haciendo Tiene ahí su tumito amarillo Ya Su receptáculo Amandita Acuérdense Acuérdense Que la última etapa Es pegar Cierto La base Para que los elementos Que yo Ponga en mi receptáculo No Se caigan Porque después Lo vamos a ocupar Las clases de matemática Para poder sumar Para poder restar Tía Sari ¿Ve cómo están trabajando Estos niños? Sí Estoy mirando a los chicos Me agrada ver A varios que no veíamos El año pasado Acá Y a otros niños nuevos También Que no conocía Sí Sí Tía Sander Y el Vicente 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 Vasco ¿Lomba? Es que Le iba a dibujar Los ojos Y me acordé Que tenía De estos ojos Ay que son lindos Esos ojitos locos Son como los que La Fernandita Le iba a poner A su trabajo De cosita linda No 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 Voy a agribir En ojoncito Ya Sí Alexander Uy que te quedó lindo El Minions De ayer Ya se secó A verlo El Minions Alexander Mira muéstrale a Colomba A tu Minions Muéstrale al Minions Mira Quedó lindo Quedó súper bien Hasta los Hasta las Mechitas Paraitas Sí Con las Mechitas Paraitas Súper Y ahí Mira Florencia Que concentrada También Trabajando Con pintura Florencia Plateada Súper Es bonito Ese color Después cuando se seca También queda Súper bien Vicente Y tú No te estoy viendo Trabajar Hijito ¿Qué estás haciendo? Vicente Muéstrame Para ver Me quedé Ayuda a pintar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo los pinceles? Para pinceles Para pinceles Para pinceles Yo me busqué un confort Ah ya ¿Qué estás haciendo? Pinceles ¿Pinceles? ¿Agua? No sé Yo tengo agua Me gustame solo el confort Por favor Alex Me gustame solo el confort Tía Verito ¿El Diego No se está conectando? Sí tía Siempre Lo que pasa es que ayer Él se adelantó Y hizo los dos receptáculos Entonces yo creo Que hoy día No se conectó a esta clase Porque como ya hizo los dos Lo más probable Es que Por eso no se había conectado Pero se conecta a todas las clases Me pareció raro Una vez no se conectó Porque tenía que almorzar Una vez parece Pero casi nunca falta Bueno Ya tengo el rojo más clarito Y me falta el azul Y la Nayarit se conectó el otro día Y no se ha vuelto a conectar Y la mamita me había dicho Que esta semana iba a estar en todas las clases Porque estaba Ella de mañana Entonces la tarde la podía acompañar No la hemos visto tía ¿No? Bueno El mime Es un Casi todos los colores Me gusta Porque está trabajando Víctor Está súper concentrado Víctor Trabajando ahí Súper Y tía Ayer hizo un ninja Le quedó hermoso Después le vamos a pedir a Víctor Que se lo muestre Le hizo hasta el cinturón rojo ¿Qué pasó Nicolás? ¿Cómo vas con tu trabajo? Jonathan Perdón Es que son iguales Te parecen Sí Jonathan ¿Cómo vas con tu trabajo? Tengo Tengo un cinturón rojo Por favor Por favor Pinta encima de algo Un poquito Que pegadito parece Sí Pero está trabajando él con lápices scriptos Ayer le hizo la carita a uno Y lo estaba pintando Y ahora yo vi que también estaba pintando El segundo Mamá Dice Yo Que es mi Mi pintura Y mire tía Ahí está la mandita conectada Justo Se le va de repente Venga Venga Eso Papá Yo fui a pintar Ahora sí Jonathan Muéstrale a la tía tu trabajo A ver Jonathan Quiero conocer tu trabajo ¿Cómo va tu trabajo Jonathan? Acércalo Ahí Ah Que está bonito Está hermosa Te falta pintarlo Te falta solo pintarla Ahora con sus lápices Los scriptos que estaba usando Jonathan ¿Te pintaste? Colomba Uy qué bonito quedó Con los ojitos locos Me gusta A ver lo quedo ver Colomba Muéstale a Alexander Ahí está Alexander Ahí te está mostrando Colomba Estoy buscando la página Uy la mandita Que está concentrada Ahí con su trabajo Ya tiene Su tubito Borrado Borrado de amarillo No por favor Me podí sacar Me podí El verde Muy bien Alexander Ahora escuché Que le pidió por favor A la mamita Me ha dicho Niños Hoy día Me fui a vacunar No les había contado O me tocaba La segunda De mi vacunita Tía Sí Mi papá Igual En Santiago Ah en Santiago Yo fui acá En Villareca Y a mí me dan un poquito de sujo Las vacunas Pero fui valiente Y saben que no me dolió nada Nada La otra vez Dijeron que la vacuna Era más peligrosa Que el COVID ¿Dónde dijeron eso? Oiga En las noticias Una vez En las noticias Dijeron hartas cosas Tenemos que ir escuchando varias Para entender bien Lo que quieren decir Este va a ser para ti ¿Ya? Te lo voy a regalar Mira Fernandita Como está ahí cortando Pelito por pelito Para ponerle a su princesa De a uno los pelitos Fernandita Cuando le estés poniendo El pelito a tu receptáculo Acuérdate que La parte de arriba Igual tiene que quedar Con un agujero Para después poder meter las cosas ¿Ya? No le tapes toda la parte de arriba Ahí el Jonathan Ya Su Ya me mito Sí Ha estado trabajando Tía Súper bien el Jonathan Muy bien Y Esteban Está pero concentradísimo Ahí con su silicona Niños Para que organicen su tiempo Solo A modo de De que lo sepan Quedan 10 minutitos De clase Acuérdense que Yo les aviso Cuando quedan 5 Para ir dejando Nuestras cositas Ordenadas Lavar los pinceles Recoger los papeles Que se nos cayeron Al piso Para que sepa Que le quedan 5 minutitos De trabajo Y luego 5 para ordenar Ayer Y a Sari El que hizo Colomba El otro Ella dividió El cubito En dos partes Y por una parte Puso como Un clima De frío Le puso como Copitos de nieve Y por el otro lado Le puso Un clima cálido Con un sol Con rayos Le quedó Súper lindo La Colomba Tiene muchas habilidades Yo La otra vez Cuando fui a su casa Ella tenía Un coche Ahí está Tenía un coche Y una bañera Que era de Como una cajita Tetra Pak De esas De esquimitos La partió en la mitad Y la bombilla La ocupó Como la regadera De la tina Está súper bonito Sí, sí Ella ayer Nos contaba Que le gustaría Estudiar algo Relacionado con esto ¿Qué era Colomba Lo que te gustaría estudiar? Diseñar Diseñadora Ah, diseñadora Sí, pues tía Maravilloso Y la Amanda Igual está concentrada Súper concentrada La he visto Sí, ha estado trabajando ahí Pero muy bien En su Receptáculo Vicente ¿Qué está pintando? Está haciendo una mariposa Ay, qué linda Tu mariposa Vas a ser un niño Vicente Buen día Un niño Se aparece Los que trabajan Con témpera Acuérdense lo que les dije ayer El pincel Solamente la parte De los pelitos Debe tocar la pintura Cuando Lo meto a la témpera ¿Ya? No tengo que Empaparlo de pintura Porque si no escurre Y dejamos todo manchado Y además Hay que utilizar bien El material que tenemos ¿Sí, Colomba? Ya Como yo no tengo Pincel Incluso Potonitos Ah, mira Qué buena idea Y Florencia Estaba con la manito Con el dedito También es buena idea Ayudarnos Con el dedito Qué bonito Qué bonito Y todos los trabajos Que están quedando Los que están con témpera Niños Después Lo dejan en un lugar Aislado Para que se seque bien Y para que cuando Lo necesitemos Ocupar mañana En clase De matemática Ya lo tengamos Listo para trabajar Mira, toma Esteban Ya miraste tus dos Angry Birds Estoy viendo El verde Y el rojo Mira, qué lindo Bien Alexander Qué colorido Un arcoiris Me gustan Todos los trabajos Que están haciendo Son muy buenos En esto Qué lindo, Colomba Con los pelitos Ya niños Vamos a comenzar A ordenar Nuestros materiales Si a alguien Le faltó un poquito De tiempo Lo puede terminar Al final del día Ya después De la clase De formación Valórica Que tienen Que es la última De hoy día Revisen Si en el piso Se cayó Algún trocito De papel Lo recoge El que tenga Que ir a lavar Algún pincel Aproveche De hacerlo Dejamos Las témperas Tapaditas Si te has Salido Pero Le voy a decirle Algo a la feñita Feñita Recuerda 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 dejarle El orificio Entre medio Del pelito Para meter Cositas Porque si no No vamos a poder Después meterle Cositas Eso Acomoda bien El pelito Para que te quede Un hoyito Muy bien Muy bien Florencia Está dejando La mesa Recuerda 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 La mesa Como estaba Si hay algún Material Que lo va a seguir Usando En la clase Siguiente La intervención De lenguaje Lo puede dejar Encimita Ya No hay problema La importancia Es que dejemos Nuestro entorno Limpio Porque es parte De la evaluación Que después Nosotros Nos hacemos En su auto Evaluación La evaluación Que hace la tía Jonathan Estamos viendo Ahí los dientes Que te faltan Tía Sí Vicente Tenía un poco De sed Y también De bebida Tenía un poco De sed Uy Tenía sed ¿Y agüita No había En la casa? De ahí No Compré Una bebida No tomé Toda La bebida Pero acuérdate Que también Es importante Tomar agüita Podemos Un día Tomar bebida Después otro día Solo agüita Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Miren Si se fijaron Hoy día Como nunca Estoy tomando agüita En clase Pero porque Como me vacunaron Mi cuerpo Necesita hidratarse Más que otros días Ya niños Yo me voy a empezar A despedir Para luego En diez minutitos Más Mandarles El link Siguiente Le vamos a dar las gracias A la tía Sari Por habernos acompañado Hoy día Y ella va a estar Con nosotros El viernes De nuevo Y todos los miércoles Y todos los viernes Así que Un besito Para todos Para la tía Sari También Y nos vemos Más ratito Besitos Chao Chao Dejen limpio Ahí donde están trabajando Chao niños Un gusto verlos Chao 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 Chao